Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar una estrategia para posicionar top 10 tu video de YouTube a través de etiquetas el día que lo lanzaste. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Bane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Antes de empezar el video, por favor te pido que me sigas en mi cuenta de Instagram. De verdad, comparto muchísimo contenido de valor día tras día en carruseles, en reels, en posts, en historias y estoy segura que te van a servir en tu negocio inmobiliario y te darás muchas ideas de cómo puedes tú también implementar este tipo de estrategias en tu negocio. Y además que visites mi academia Cracks Inmobiliarios, donde tengo mi curso de Facebook Ads, algunas 50 ideas de reels para agentes inmobiliarios y algunas guías que te van a servir en tu negocio inmobiliario. Así que te encaro que me sigas en Instagram y que visites mi academia. Oigan amigos, pues el video de la semana pasada estuvimos hablando de esta gran herramienta que se llama VidaEQ y si no viste el video te lo dejo aquí arriba porque es una herramienta que nos asesora muchísimo en qué tipo de etiquetas utilizar para poder posicionar, nos ayuda a ver los porcentajes, nos ayuda a ver cuáles son las que están trending, cuál es tu competencia, etc. El día de hoy te voy a enseñar exactamente qué tienes que ver en estas etiquetas y cómo las debes de elegir para empezar a posicionar en tu mercado local. Pero recuerda amigos, estos videos los hago porque una de las frustraciones más grandes de ustedes que me platican es que por fin te aventaste a hacer tu video, lo posteas y pues no tienes visibilidad. Y con esta estrategia de etiquetas amigos, es espectacular lo que podemos hacer. Imagínate que yo puedo inclusive tener un estreno de un video que ni siquiera se ha publicado, está como estreno y ya cuando tú lo pongas en tu búsqueda ya salgas posicionando como número uno o en las primeras top tres búsquedas, etc. Amigos, esto es espectacular y como agente inmobiliario, imagínate que no hay nadie haciéndolo en tu mercado y si acaso hay una persona, entonces estarás tú y esa persona. Ya el cliente decidirá con quién conecta mejor y uno de los errores más grandes que hacen muchos agentes inmobiliarios también es que o muchas personas, no nomás los agentes, es que no saben utilizar de forma adecuada las etiquetas. Estas etiquetas amigos, para que tengan éxito, tienes que pensar algo muy importante, tu nicho de mercado, ser lo más específico que puedas. Ejemplo, oigan, si yo ahorita quisiera hacer, ¿cómo hacer campañas en Facebook? ¿Cómo hacer campañas exitosas en Facebook? ¿Cómo utilizar el Marketplace en Facebook? Ese es un ejemplo. Pero, ¿qué tal amigos? Que si ahora yo digo, ¿cómo hacer campañas en Facebook para agentes inmobiliarios? ¿Cómo utilizar Facebook agentes inmobiliarios? ¿Cómo utilizar Facebook para inmobiliarias? ¿Cómo hacer campañas exitosas para inmobiliarias? ¿Para bienes raíces? Te fijas, es muy diferente competir con un mundo de videos a competir o más bien posicionarte en un segmento específico. Entonces, cuando tú encuentras ese micro nicho, es cuando vas a empezar a tener éxito. En tu caso, mucha gente pone, venta de casas, venta de propiedades, propiedades en renta, a que pongas mejor, casas en venta en Tijuana, propiedades de venta en Tijuana, propiedades de venta de lujo en Tijuana. Estamos hablando de otra forma. Y de esta manera, entre más específico seas, el algoritmo de YouTube hará que tu video sea mostrada a aquellas personas que están buscando específicamente ese contenido en tu mercado local. Entonces, amigos, lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi computadora, te voy a enseñar un poquito de lo que hace VidaIQ y cómo puedes eficientizar tus videos dentro de la plataforma para ser encontrado y posicionar número uno en las próximas horas. Así que sí, ¿este tema te interesa? ¡Vamos a verlo! Oigan, amigos, pues voy a dar un ejemplo así súper fácil y básico que ustedes pueden implementar. Recuerden, por favor, utilizar esta herramienta VidaIQ, como saben, que ya se las he puesto. Sinceramente, si pueden, yo cuando empecé mi canal no utilizaba la de paga, pero me di cuenta cómo realmente la de paga, que cuesta 50 dólares al mes, me ha ayudado mucho más a potencializar mi canal de YouTube. Al final de cuentas, amigos, si tú estás empezando en YouTube, yo te recomiendo que en esta plataforma pongas todo sobre la mesa, que tengas paciencia, que te conviertas en este líder local y que veas cómo eventualmente vas a empezar a desarrollar una marca personal reconocida, a un experto en la materia en tu mercado local. Y eventualmente tendrás una comunidad que vas a poder alimentar y te van a elegir a ti para todas las transacciones. Como puedes ver, mira, voy a hacer un ejemplo como si tú vivieras en Mérida, Yucatán, y uno de los videos que siempre te recomiendo hacer es ¿cuánto cuesta vivir en esa ciudad? Y me dirás, Vani, pero ¿qué alcanza? O sea, si soy agente inmobiliario, ¿por qué voy a poner eso? Recuerda, tú lo que quieras hacer aquí, a diferencia de un anuncio, fíjate muy bien esto que te voy a decir, a diferencia de una campaña en Facebook o Instagram, cuando es un anuncio pagado, y cuando tú haces un video en YouTube, la intención es súper diferente. ¿Por qué? Porque la intención de una persona que está buscando a lo mejor, imagínate que yo quiero invertir en, o me quiero ir a vivir a Mérida, y vivo en Tijuana, y yo me pongo a ver, a ver, ¿cuánto costará vivir en Mérida? Lo primero que voy a hacer es yo escribir en Google cuánto cuesta vivir en Mérida, o cuesta vivir en Mérida. Son palabras altamente buscadas, amigos, en base a lo que nosotros sabemos. Entonces, cuando yo busque cuánto cuesta vivir en Mérida, costos de vivir en Mérida, perdón, pros y contras de vivir en Mérida, hay un sinfín de temas que podemos discutir. Imagínate que tú eres ese agente inmobiliario, y sales y dices, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Vanne Monro, agente inmobiliario con eXperialty. Si estás interesado en comprar, vender, rentar o invertir, déjame un comentario aquí abajo, con mucho gusto te puedo asesorar. Ahora, este, el día de hoy te voy a hablar de los costos que implican vivir en Mérida. Un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Cuántos son los desarrollos? ¿Cuáles son las zonas donde puedo vivir? Un tour por la ciudad, cosas que puedo hacer en la ciudad, las escuelas si tienes hijos, ¿dónde? Todo esto, amigos, o sea, aunque no tenga que ver exactamente con el medio inmobiliario, esas personas están buscando esa información porque van a invertir o vivir o rentar allá. Y si tú te presentas diciendo que eres un agente, pues, créeme que tenemos casos de gran éxito en nuestro grupo de Wolfpack que han tenido muchísimas ventas a través de su canal de YouTube, y no solamente con personas o clientes de su país, sino a nivel internacional. Eso es lo que quiero que veas, esta visión a mediano y largo plazo, ¿ok? Entonces, amigos, fíjate, si yo aquí le pongo cuánto cuesta vivir en Mérida y Yucatán, costos de vivir en Mérida y Yucatán, entonces aquí ya me están dando algunas cositas en inglés, ¿no? Invertir en Yucatán, me salen algunas etiquetas. Estas etiquetas, amigos, les quiero enseñar, ¿ok? Una vez que tengas tu video de YouTube, primero vamos a ver una cosita antes. Vamos a ver esto. ¿Cuánto cuesta vivir en Mérida y Yucatán? Fíjate, amigos, es un título buscado, y quiero que veamos esto. Aquí ya hay mucha gente saliendo con eso, y a lo mejor hay gente que es agente inmobiliario, a lo mejor es agente que no es agente inmobiliario, etcétera. ¿Qué vamos a ver? Mira, fíjate, la puntuación total dice, en esta etiqueta que me dice aquí, dice, el volumen de búsqueda está en 42%, puntuación alta en total es un 46%, perdón, un 66%, es una buena puntuación, o sea que sí es un volumen de búsqueda bueno, pero quiero que veas lo más importante. Competencia súper baja, amigos, y es por eso que es sumamente fácil posicionarte, ¿ok? Y si sigues la metodología que te he enseñado en muchos de los videos de YouTube, que te voy a dejar aquí la lista de reproducción, verás, la metodología es muy buena. Fíjate, cantidad máxima de vistas, 77,000. Cantidad promedio, 19,000. Promedio de suscriptores, añadidos, subtítulos en el año, etcétera. Y luego te dice quién es el mejor creador en este tema, como puedes ver, Luis y mía en Yucatán, primera opción de bienes en bienes raíces y don't scrap. Entonces, si yo fuera tú y estuviera en Mérida y Yucatán, vería estos videos, pero quiero que veas cómo este video, Mérida y Yucatán, 15 cosas que hacer y visitar en Mérida. Amigos, en un año tiene 98,715 vistas. ¿Por qué? Porque es una palabra altamente buscada. Ah, ya quisiera tener 98,715 vistas, ¿ok? Fíjate, si sale en el paraíso de Yucatán, ¿cuánto cuesta? ¿Qué incluye? Entonces, fíjate, otro por acá. ¿Qué tan caro? ¿Cuánto cuesta vivir? A lo mejor este no lo tiene bien optimizado. Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto cuesta vivir en Mérida y Yucatán? Entonces, fíjate, 23,000. Hace un año también. ¿Cuánto cuesta vivir en Mérida? Todo esto, amigos. Entonces, tú, 15,000. Esta era la chava que decía que era de las más buscadas. Y entonces, yo, si soy tú, me pongo a ver qué es lo que ellos escribieron ahora. Fíjate muy bien. ¿Qué es su contenido, etcétera? Si yo le pico aquí, me va a dejar ver cuáles son todas las etiquetas que esta persona utilizó en su canal. La vida en Mérida, Mérida y Yucatán. Vivir en Yucatán. ¿Cuánto cuesta vivir en Mérida? Si nos vamos para acá, ¿cuánto cuesta vivir en Mérida? ¿Cuánto cuesta vivir? Entonces, amigos, hay varias estrategias. Yo te recomiendo siempre, cuando vas a empezar un video, ver qué dijeron en su video. Hacer tu propio video. Y una vez que lo tengas, te vas a venir y puedes ver aquí que yo ya tengo algunas etiquetas aquí. Y si te fijas, ok, estas etiquetas, entre más alto o más este número se acerque al 100, es que es una mejor etiqueta. Entonces, ¿cuánto cuesta vivir en Mérida, vivir en Mérida, vivir en Medio de Yucatán, terrenos en Yucatán, invertir en terrenos, Medio de Yucatán? Si te fijas, son puras palabras, son terrenos. A lo mejor si yo quisiera agregar aquí, fíjense muy bien, propiedades o casas, casas en venta en Mérida, Yucatán, fíjate, ahí me sale. Entonces, aquí me están saliendo un sinfín, fíjate, todas las etiquetas que me está diciendo la plataforma que puedo utilizar. Entonces, yo podría poner esta ahí. Claro que ya me pasé aquí, les recuerdo que solamente puedes tener 500 caracteres. Entonces, muchas veces lo que yo hago es que si tú estás interesada, quitas costo de vida en Mérida de Yucatán. A lo mejor ahorita no es, no tiene tantos, pero tiene más esta. Vivir en Mérida de Yucatán, Yucatán es seguro, migrar a Mérida, a lo mejor podríamos quitar esta. Y si yo quisiera también poner casas, un ejemplo, de lujo en Mérida, Yucatán. Fíjense, amigos, como voy haciendo mi segmento súper, súper chiquito, todo lo que tenga que ver con Yucatán. Ahora, si quisieras poner vivir, déjame decirte acá, vivir en Mérida de Yucatán, vivir en Yucatán, vivir en Mérida, rentar en Mérida. O sea, podrías tú poner Mérida de Yucatán, o sea, lo que me refiero es que siempre trates de buscar que todo se haga súper, súper segmentado así. Y fíjate, mira, vamos a ver una cosa aquí, pues ya me puso, este, voy a quitar uno nomás para, vamos a ver, cuál es el más pequeño. Yo quitaría, si yo estoy aquí, quito este, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, porque es el de costo de vida, ¿no? Pero a lo mejor, vamos a quitar uno nomás por hacerlo. Quiero que veas, si yo quitara, vamos a poner, este lo quiero, los voy a dejar aquí, los voy a quitar. Pero imagínate, este, que yo quiero, aquí le pongo refrescar ideas, y aquí me dan algunas de las ideas más importantes. Fíjate, Yucatán Real Estate, porque muchas veces, amigos, a lo mejor hay agente, hay personas o clientes que quieren invertir, obviamente extranjeros, y aquí me sale que esta es una buena. Ahora, este puntito amarillo quiere decir que tienes una gran oportunidad de ser tú el que posicione con esta etiqueta, ¿ok? Entonces, pero lo que te quería enseñar también acá, si esta, vamos a suponer, si esta persona, Costos, esta que está aquí, ella es la que, es la número uno, lo que tú puedes hacer tan sencillo, amigos, es esto. Fíjate muy bien. Yo me puedo venir para acá, y aquí están todas las etiquetas que esta persona utilizó, y puedo ver en cuáles está posicionando número uno, ¿ok? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es copiar, así como le hice ese, perdón, así, hace cuenta que tú le picas aquí, eso quiere decir que los copiaste, me vengo a mi video, y fíjate qué tan fácil añadir etiquetas, le pones pegar, y listo. Tienes las mismas, las mismas, mismas etiquetas que esta persona tiene. Y me dirás, Vane, ¿pero por qué? Pues porque es la persona que está posicionando número uno con este término. Entonces, yo te doy ideas, yo muchas veces copio, pego, quito, agrego unas, pero es un buen, una buena base para que tú a partir de ahí puedas empezar a hacerlo, ¿ok? Si le pongo a guardar aquí, amigos, y yo tengo este video, lo tengo en oculto, déjame ver si me puedo ir a videos. Pero como está en oculto, a lo mejor vamos a suponer, miren, vamos a hacer como que, como que lo voy a publicar como estreno. Quiero enseñarles algo, fíjense, vamos a poner como que ya fue un estreno, configurar como estreno, vamos a poner público, configurar como estreno, programar, y le voy a inventar una fecha después, ¿va? Para que lo podamos poner así, configurar como estreno, hecho. Entonces, fíjense esto, eh, quiero enseñarles esto, nomás para que vean el ejercicio, cómo funciona. Creo que le pusimos aquí, ¿cuánto cuesta vivir en Mérida y Yucatán? Vamos a buscar esta terminología, ¿ok? Entonces, amigos, ahora lo que les quiero enseñarles a ver, si escribimos ahora esta palabra, ¿cuánto cuesta vivir en Mérida y Yucatán? No optimicito el canal, nomás estaba viendo que tú veas cómo puedes empezarte a posicionar en este sentido. Esta es una palabra algo competida, como puedes ver, hay muchísimas personas hablando sobre este tema, ¿ok? Pero de todas maneras, posicionarás cuando lo hagas. Entonces, vamos a buscar, yo sé que a lo mejor me va a costar trabajo salir luego, luego, pero si buscamos un poquito por acá, es impresionante cómo podemos ver que de pronto en esta parte de aquí abajito, vas a ver que ya salgo con este término, ¿ok? Este, es impresionante lo que puedes hacer y por eso es lo que yo siempre te digo que cuando implementas esta estrategia de etiquetas y las pones tanto en el lugar de etiquetas, tanto en tu título, tanto en tu descripción, tanto donde está tu thumbnail, esto es lo que te ayuda a empezarte a posicionar, inclusive si nadie te conoce. O sea, tengo, o sea, amigos, hice varias cosas, por ejemplo, yo le puse CRM para agentes inmobiliarios, a ver, agentes inmobiliarios, o me acuerdo, si le puse este, chéquense, CRM inmobiliario. Yo le puse así la otra vez y empecé cuando ya había varios y ya como ya aparezco yo aquí con ese término, amigos, cuando, pues yo no tenía ni para nada este término, si te fijas, acá también tengo, ¿no? Si le pongo, te fijas, hay varias veces que se van a decir, le pongo embudo inmobiliario, embudo inmobiliario, vamos a ver qué parece también. Yo sé que hay gente que ya tiene, por ejemplo, está algo aquí con Jesús Rico, pero luego como ves puedo tener diferentes, este, embudos y cómo puedes ir haciendo este tipo de cosas, como te lo platiqué al principio, siempre y cuando hagas estrategias así, si le ponemos, habíamos puesto renta de propiedades, propiedades, vamos a ver si esa palabra la puse, no recuerdo, propiedades. En Mérida, Yucatán, no sé si pusimos ese término, ¿no? Quisiera buscar a ver si lo, si lo pusimos o no, podríamos poner el título y buscar cómo nosotros podemos posicionarnos también con esta palabra, ¿ok? Entonces digo, en este sentido no salió aquí porque no tengo varias veces escrita la palabra, pero quiero que veas cómo esto puede ser tan sencillo para que tú puedas posicionar tu canal de YouTube utilizando las etiquetas cada vez que tú hagas tus videos de YouTube y que puedas posicionar número uno o al menos en los top ten búsquedas de tu mercado local. Aunque esté muy competido, vas a salir ahí una vez que publicas el video y empiezas a tener esa información ahí, empiezas a tener visitas, lo compartes en tus redes sociales y empiezas a traer mucho público el mismo, vas a empezar a rankear más. Y entonces el mismo algoritmo, la plataforma, te enseñará a más personas que están buscando este tipo de contenido. Te recomiendo, si eres un agente inmobiliario, por ejemplo, como en esta parte de aquí, si no tienes competencia y eres bilingüe, podrías hacer videos para personas americanas o canadienses que estén interesados en invertir en esta zona donde hay mucha inversión extranjera. Entonces, amigos, espero que te haya servido esto. Platícame, déjame cualquier duda que tengas aquí abajo y con mucho gusto te ayudo. Amigos, espero que hayan considerado de muchísimo valor este video. Estoy segura que te va a ayudar a tener esa exposición que estás buscando y de ahí despegar tu carrera dentro de la plataforma de YouTube. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias.